A los 57 años falleció el actor Norberto Díaz, recordado por su talento para interpretar villanos televisivos. Se destacó en telenovelas como Mónica Brava, Yago y Collar de Esmeraldas. En el teatro, en Locos de Verano y también desarrolló diferentes personajes en cine. El gallego, como le decían, tenía problemas clínicos, pero nadie creía que pudiera morir tan pronto y tan joven. También en el teatro tuvo papeles muy destacados en distintas obras, como El Cometillo de la Paloma. Y antes, en un trabajo fantástico, como todos lo recordaron en Chicas de Calendario. Ayer falleció y esta mañana sus restos fueron cremados.